Y en La Tizana seguimos con más de este programa especial por carnavales desde los go-karts Y bueno, estábamos grabando, paseando y de repente nos conseguimos a un animador venezolano, Anthony Teixeira Mira, ¿cómo estás, Vale? ¿Estás disfrutando de estos planes acá cerca de Caracas? ¿Cómo estás, corazón? Un beso, por supuesto, qué sorpresa encontrarlos por aquí, mira, casualidades de la vida Uno caminandito, uno planeando manejar, divertirse en estos carnavales y así fue, qué gusto verte Bueno, resulta que Teresa y yo íbamos a hacer una competencia de go-karts Pero faltaba alguien más y llegaste, ¿tú estás dispuesto a competir con nosotras el día de hoy? Por supuesto, yo voy a Teresa ahorita llegando, guapísima Y mientras yo, pero ya va, aquí hay que divertirse, aquí hay que, a lo que vinimos, aquí hay que, vamos a competir Yo quiero competir con ustedes Claro que sí, ya saben quién va a ser la ganadora, pero hablando de otros temas Hemos visto también a través de tus redes sociales que te has dedicado a viajar al tema del turismo Porque estás preparando algo, entonces yo quiero que nos comentes Porque ya, bueno, la gente ha sospechado, tú has dicho algunas cosas, pero para que lo confirmes acá en la tizana Así es, bueno, gracias por el interés y gracias por la pregunta Sí, desde, digamos, el año pasado me dediqué a viajar un poquito con un plan, con un proyecto Yo, pues disfruto muchísimo el viajar y más allá de compartir un history, una historia, un video, una foto Dije, ¿por qué no creamos algo un poquito más grande? ¿Por qué no hacemos tal vez un canal de YouTube? ¿Por qué no hacemos tal vez un blog? ¿Por qué no hacemos una página de ayuda de viajeros? Que bueno, que compartan más allá de una foto, tips, recomendaciones, rutas, precios, videos Y bueno, hay más o menos unas, yo diría que unos 25 países, más o menos Unos 25 países, 30 países, ya casi allí grabados Digamos, vendría una parte de lo que se denomina de postproducción, de embellecer, de ponerle musiquita, color, sabor Pero ya viene, estamos en eso Hablando del sabor, ¿cuándo vas a grabar en Venezuela? Porque vi diferentes países donde en unos pasaste más fríos que en otros Pero tienes planes de hacer esa gira, grabar esos lugares, bueno, turísticos, icónicos de nuestro país Por supuesto, hay que ir a Los Roques, hay que ir a Canaima, hay que ir a Los Medanos de Coro Hay que ir a Boconó, Trujillo, hay que ir a Mérida, hay que ir a donde sea en Venezuela Porque así como tal vez vamos a mostrar un Madrid, un París, un Finlandia, un Noruega, un Dinamarca, un Suecia, un Suiza Un X cantidad de países, pues por supuesto que Venezuela tiene que encabezar eso Claro que sí, bueno, la tizana puede ir a hacer la cobertura cuando vayas a grabar, por ejemplo, a Los Roques, allá vamos Pero nosotros en estos carnavales decidimos quedarnos en Caracas o en sus alrededores Yo también, yo también soy partícipe como ustedes, quedarnos en Caracas, tranquilito, relajado, disfrutando Caracas, disfrutando de los planes de Caracas Exacto, y uno de los planes, además de disfrutar de las diferentes atracciones que hay acá en Los Roques, en La Limonera Es justamente eso, correr, colocarnos los cascos con las medidas de seguridad, por supuesto Y ver, en definitiva, quién va a ser el ganador de hoy, ¿estás dispuesto? ¿Ya? Bueno, yo creo que de antemano hay una especie de trampa porque son dos mujeres contra un hombre Entonces, bueno, hay un pequeño ventajismo para la tizana, pero bueno, asumo, asumo el compromiso Ok, bueno, Teresa ya nos está esperando, está casi lista, así que no perdamos más el tiempo y vamos a competir Vamos a competir y que gane la mejor, porque seguramente ganará una dama Muy bien, muy bien, bueno, vamos a correr Vámonos Yo los estaba esperando a ustedes, por allá dijeron que Anacarina es la que iba a ganar Pero evidentemente voy a ser yo, yo voy a ser la que va a estar montada en el podio Número uno, muchachos, quiero que lo sepan, vamos a empezar de una vez, bandera, bandera, listo Stay Bueno amigos de la tizana, resulta que hay ganador o ganadora de esta carrera Y es nuestra querida Teresa A ver Teresa, ¿cómo te sientes luego de este triunfo en los go-karts? ¿Cómo me voy a sentir Anacarina? Si ganeo, por Dios, feliz, o sea, ustedes las tortugas Ya va, ¿qué ganaste mi amor? Que gané el trofeo y el amor de toda Venezuela Ya va, pero ¿sabes qué? Ese trofeo se queda aquí, eso no te lo llevas a tu casa Bueno, me llevo la felicidad Ok, bueno definitivamente fue una carrera muy divertida Anthony nos acompañó también Nosotros no tenemos trofeo, pero aquí salimos Con nuestros cascos, a ver, por acá ¿Cómo te pareció, bueno, esta experiencia? Mira, genial, genial Fue maravilloso encontrarlas a ustedes acá el día de hoy Compartir un ratito con toda la familia de la tizana Y por supuesto de Globovisión Fue un enorme gusto, un enorme placer Encontrarlas, compartir con ustedes y hasta competir Tengo ciertos criterios con el carrito que tenía Teresa Pero bueno, bueno, ahí vemos, ahí vemos Creo que que quede en acta Venezuela, yo la dejé ganar Ok, bueno, vemos que Teresa nunca tuvo temor de Dios en la pista Pero bueno, por eso fue que ganó La invitación por supuesto es que vengan a los go-karts de la limonera A ver si se llevan el trofeo de Teresa Yo, miren, feliz con mis cascos Y a lo mejor doy otra vuelta más Vamos a una pausa y luego seguimos con más de la tizana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!